Música Otra vez, en el aeropuerto Música No les voy a mentir, estoy triste pero a pesar de que no se refleje mucho en mi rostro por dentro estoy quebrado porque aquí viví muchas experiencias mucha gente me acogió con los brazos abiertos y por ese lado estamos bien estamos perfectos, pero bueno dejando la depresión a un lado a lo que vinimos Uy, vaya ahí ya que no tenemos presupuesto para una de 360 esto es lo que podemos hacer Música Si o que defectazo El punto es que el día de hoy va a ser una comparación una comparación bien chévere en lo personal yo no lo he visto en Youtube quizás la haya, quizás no pero bueno, a mi que me importa yo lo voy a hacer porque se me ocurrió y ya pues así siempre nacen las ideas Música Hago esta comparación porque un vuelo muy frecuente entre los ecuatorianos es Quito-Madrid Madrid-Quito especialmente con dos aerolíneas una Iberia y la otra Air Europa al venir acá pues estuve en Iberia ustedes ya pueden ver el video aquí y en esta ocasión va a ser con Air Europa nunca he viajado en Air Europa la verdad no sé qué tal sea si hay alguna diferencia o no eso me encantaría descubrir para ayudarles a muchos latinos en general que quieren ver la mejor opción y no saben qué aerolínea elegir pero si le tratan bien a mi pana suficiente eso es lo que vamos a calificar que le traten bien a mi buen Raimito no me pagan por esto simplemente yo voy a ser totalmente sincero y yo sé que a ti te gustan esas comparaciones porque tú eres un champ Música 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 y por la megafila ya se sabe que ellos son ecuatorianos chuta que pereza hacer esa fila y ahora lo malo es que tengo dos maletas y tengo que dejarlas en un buen puesto como es como es un vuelo en clase turista pues entonces solamente tengo derecho a un espacio de guardar mi maleta creo que si me compro algo de tomar o algo de comer a esa fila se nos pasa rápido Música además me sobraron como 5 euros en moneda y no sé si lo puedo cambiar allá en Ecuador o no yo solamente he sabido que cambian billete pero monedas no va enterarse que después había bebederos gratis no sé si me alegra o me enoja experiencias Música Bueno tocó en el puesto de 4 un poco apretadito pero no importa aunque viéndole de lado bueno estar en un puesto de 4 es que sientes el calor humano ahí en ti no necesitas una mantita punto negativo estoy buscando hace media hora una fuente de carga porque mi celular ya está muriendo y pues no hay yo debería si había otro punto negativo la pantalla no es touch saben la pantalla está como media viejita bueno lo único bueno es que se puede reclinar un chance pero de ahí está viejo a comparación del de Iberia obviamente este control me sigue pareciendo raro la verdad no sé si funciona ponte que no funcione que vamos a hacer 12 horas pero este control está malazo chuta ya hay varios puntos negativos saben realmente no sé para qué funciona todo esto creo que este es para la radio y este es para la tele home funciona películas si si funciona esto es como un mouse así medio extraño está un poquillo grasoso hay que ser sincero aquí eso sí lo que me acabo de dar cuenta es que no hay muchas películas entonces es como que te ponen las películas limitadas a comparación de Iberia había full opciones incluso de series de infantil y todo por ese lado punto menos música películas juegos venta a bordo conocenos pero la pantalla se ve así full amarilla chuta es lo que no me gusta no te aplastas no te aplastas con respecto al espacio saben que creo que está igual a lo que estaba con Iberia pero lo bueno es que ahorita tenemos pasillo aunque le cambiamos a la vez a pesar que encontramos puntos menos en muchas cosas nos encontramos con buenas personas con los besis aquí los besis y han sido bailarines de Ecuador que estaban representando a nuestra patria querida en comparación de Iberia aquí si no hubo otra opción simplemente te pulgaron el plato y listo pero ese plato viene para cubiertos un buen flan pasta con tomate una toallita úmida elegante está rico un buen pollo estaría bueno aquí es como una pasta normal con tomate otra cosa muy importante es que en Iberia te ponen con el cafecito y también más pan te iban ofreciendo el pan aquí no tanto al parecer aquí no se esfuerzan mucho con la comida eso sí está claro por suerte en la bebida no fallamos nos pedimos cerveza con coca cola para mezclar no sé si ustedes han probado esta combinación creo que en Colombia lo llaman refajo pero está 10 mira adelante si dan café bueno mis champs aquí tengo que aprovechar que tengo buena luz tenemos que meterle el flow y la buena tecnocumbia como siempre así que ahorita sí me voy a pegar la buena ruca espero dormir bien porque uff faltan como 8 horas de vuelo la verdad es que Tommy fatal pero lo bueno es que hay desayunan pan o muffin y jugo de naranja creo que en Iberia le ponen hasta con chocolatito en este sentido solamente faltaría el chocolate y ya pero no creo que hay tanta diferencia en eso no hay mucho como para ponerme a mi pan a rayito porque pero no importa aunque sea en el baño nos pondremos en todo lado hay que ser diferente hasta en el baño algo que creo que aquí sí pasa es que cuando llegan los ecuatorianos todo el mundo aplaude eso me parece chévere super divertido super divertido bueno muchachos primeros pasos en ecuador también volver a la patria emociona emociona ahorita solamente nos falta recoger el vuelo recoger el vuelo estoy cansado recoger el equipaje y salir pero vamos a salir como todos unos campeones creo que se va a volver una tradición salir así espero que no me digan nada ahora sí muchachos salgamos como como siempre salimos llegamos el cuadro genial estoy saliendo nadie que recibe la soledad bueno champions salimos como quisimos se terminó el vuelo y estamos más felices que nunca al estar en nuestra patria oye champ bienvenido a ecuador mi hermano gracias champ he estado bien en youtube todo el tiempo me encontré con un champ aquí por fin en el aeropuerto otra vez en el ecuador otra vez ahora sí en el ecuador así que vamos a las conclusiones que emoción llegar a mi ciudad otra vez la diferencia el clima así que que les parecería un video que es lo primero que tú tienes que hacer al llegar a ecuador ese video está buenazo que rico clima olor mi sabor vuelo cansado no les voy a mentir tengo un sueño del hijo de madre pero eso que no nos impida sacar las conclusiones muchachos conclusions ¿cómo se dirá conclusiones en quichua? yo creo que debo aprender más quichua para ponerlo en los videos en fin solamente me voy a fijar en tres cosas que creo que es lo que la mayoría está buscando entre Iberia y Euro Europa un poco difícil de pronunciar con respecto a la comodidad que creo que es lo que a la mayoría le importa sinceramente por asientos yo les noté igual pero siempre van a influir esos detalles como el conector USB que en Euro Europa no había y que Iberia sí tenía yo me sentí más cómodo pude dormir un poco más en Iberia que en Euro Europa así que el punto por comodidad yo le pongo a Iberia con respecto a la comida si tú mi champion eres una de las personas que le importa muchísimo la comida dentro del avión pues ese puede ser un factor muy determinante en Euro en Euro hasta se me dificulta pronunciar en Euro en Europa en Europa yo noté que no se esforzaron mucho solamente te pusieron el plato los fideos la salsa y venga no había dos opciones como lo había en Iberia que por suerte en ese aspecto tú sí podías elegir e incluso te ofrecían más café o más pan en el caso que tú seas barriga grande pues Iberia en ese aspecto no descatima muchos ingastos porque solamente es un pan o dos que te vas a comer máximo porque lo demás sí te llena Iberia se esfuerza muchísimo como para que tú tengas esa experiencia toda toda chic Iberia con respecto a la comida ganó y por último el entretenimiento ¿por qué el entretenimiento es tan importante? porque vas a pasar 12 horas en un avión y en Euro Europa yo noté que muchos puestos estaba dañado no servía la pantallita y las personas que estaban ahí ¿cómo hacían? en el caso que no tengas un libro y no tengas sueño ¿qué haces 12 horas en un avión? ¡La hora! pero si tú pagas por un vuelo que es largo por lo menos deben tener la pantallita bien la verdad no sé si será exclusivamente ese avión pero como viste la pantalla era viejita estaba un poco amarillenta no había muchas opciones de películas no había series pero en cambio en Iberia a mí sí me gustó muchísimo porque la pantalla sí era touchscreen la pantalla se veía muy bien y tú tenías muchas opciones de películas de series y en el caso que tú viajes con niños tenía opción de series y películas infantiles sinceramente por entretenimiento Iberia le pasó de largo así que mi champ ah espera espera muchachos muchas gracias a las personas que me apoyaron ya se llevaron todos los impresos pero yo guardé uno no les dije como para sortearlo entre ustedes para sortearlo este futuro bestseller espero algún día pero lo vamos a sortear así que si te quieres ganar la última copia impresa del libro del champ lo único que tienes que hacer obviamente es estar suscrito a mi canal seguirme en instagram también bernal f un perfilazo y en la última foto etiquetar a una persona simple básico sencillo y ya y ya y ya basta ahora sí que estamos en mi ecuador se viene gran contenido muchachos porque estuve escribiendo grandes ideas ustedes solamente esperen y con todo esto podemos terminar con un viva ecuador viva las aerolíneas viva viajar viva los aviones viva el libro del champ y yo sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo ah no te olvides de suscribir de este canal bye